De las composiciones de Gerardo Ortiz a Dueto con los dos carnales Este corrido se llama, se llama el ranchero ¡Muchas gracias a la cojera! ¡Muchas gracias a la cojera! Buenos amigos casi siempre me están rodeando Y con las mujeres que yo ando de la vida voy disfrutando De lo alegre y lo mujeriego de eso me ha salido sobrando En mi caballo a mis vacas voy pastoreando No presumo de lo que cargo ni de lo que me estoy ganando En la copa siempre un buen vino, así me paso disfrutando Y en mi caballo vivo contento, traigo un sombrero, nunca lo dejo En mi memoria recuerdo del viejo y a mi viejita que nunca la dejo Allá en el rancho quieren su casa, soy buena gente no por las malas A mi negocio les tengo la maña, nunca me dejo, siempre me acompaña Y en mi caballo con mi gente voy cabalgando No presumo de lo que cargo ni de lo que me estoy ganando En la copa siempre un buen vino, así me paso disfrutando En mi caballo vivo contento, traigo un sombrero, nunca lo dejo En mi memoria recuerdo del viejo y a mi viejita que nunca la dejo Allá en el rancho tiene su casa, soy buena gente no por las malas A mi negocio les tengo la maña, nunca me dejo, siempre me acompaña ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Anni, ay, ay, ay! ¡Adiós!